hola yo se bendiga saludos y bendiciones donde te encuentres bueno el dedito voy a compartir un tutorial del ritmo de la alabanza que se titula entre en la presencia del señor que solamente voy a explicar el rasgueo que no voy a enfocarme en el tutorial dado que ya lo había subido al canal esto es porque había muchas dudas con respecto a qué ritmos podríamos utilizar y bueno voy a explicarlo así sencillo vamos a manejar una progresión de acorde sensor si menor 2 y bueno vamos a utilizar un ritmo sencillo va a constar va a estar apareciendo la partecita arriba 2 hacia abajo hacia arriba y hacia abajo de 2 hacia abajo lo vamos a hacer de manera más lenta ok bueno vamos a tratar de seguirlo con la letra para que se te facilite mucho más dice entra en la presencia del señor con gratitud y adorable el corazón entra en la presencia del señor con gratitud y al satruz con poder y así lo vamos a dejar porque ya lo mencioné el tutorial el link lo voy a dejar en la parte de abajo solamente quería mostrarles cómo es el rasgueo y bueno eso ha sido toda mi parte dios te bendiga muchísimas gracias por darle me gusta por compartirlo por suscribirte en dado caso que no lo hayas hecho y por dejar tu comentario en la parte citada y bueno mi nombre es elizar y ha sido un gusto estar compartiendo contigo este vídeo dios se bendiga y nos vemos en la próxima en un nuevo vídeo de Andrea bye bye